Los emperadores de la cumbia acelerada y Casimiro, su majestad, corre cinta, vámonos. Ya llegó su majestad, el rey del baile del caballito y los emperadores de la cumbia acelerada. Y la leyenda continúa, más viva que nunca. A ver, a ver, a ver mi gente, todos con las manos arriba. ¡Ey, ey, 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 ey! Los cheles ya llegaron con usted, va a bailar, va a gozar. El ritmo que esperaba usted, ya llegó, ya llegó. Los cheles ya llegaron con usted, va a bailar, va a gozar. El ritmo que esperaba usted, ya llegó, ya llegó. ¡Báilala, báilala! ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a Lupita? No sé. ¿Qué le pasa a esa niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. ¿Por qué ella no baila? Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baile Lupita? Sí, sí. ¿Qué baile Lupita? Sí, sí. Mambo, 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 mambo. Sí, 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 sí. Vas a sudar. ¡Gosana! ¡Atención, muchachas! Ya llegaron los cheles, los emperadores de la cumbia acelerada. Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? Cuando vas al baile, ¿qué te dice tu mamá? No baile de caballito, que te voy a regañar. No baile de caballito, que te voy a regañar. Te tomas bien al petán, te coges por la cintura. Te tomas bien al petán, te coges por la cintura. Tú me subes los hombros y la cadera con sabrosura. Tú me subes los hombros y la cadera con sabrosura. Y luego te luce al oído. Los cheles, los emperadores de la cumbia acelerada. Y Tassimiro, su majestad. ¡Ey, ey! ¡Ea! ¿Bien? Te felicito, Iván. ¿La coneja? Lo felicito, Iván, por tener un amigo como yo. Gracias, gracias, casi. ¿Se queda? ¿Se queda? ¡No, vamos a poner otra vez! ¡Alright! ¡Suscríbete al canal!